Estoy solo en casa y está lloviendo mucho Y uno podría pensar que vive de mierda Pero si realmente te pone a pensar hay muchas cosas que te hacen encublar más O que podrían hacer de este día peor Cosas que te hacen un poco infeliz Como por ejemplo, yo tenía cresta Y me fui a cortar el pelo porque ya la tenía muy larga Y no sé qué le pasa a la peluquera que fue la misma que me cortó la otra vez Que se copó, me cortó muy corto y no me pude hacer la cresta Así que me hice esto Un quilombo, así nomás Y que quede como sea ¿Cómo llueve la concha del olor? Decís, bueno, voy a bañarme Agarra todas tus cosas, la cualla, todo Aparte ya des tiempo que te bañas, ya pasan muchos días Te vas al baño ¿Y con qué te encontras? El jabón tiene pelos Siempre los tiene, así que No sé si se ven Sí, sí se ven, tienen Qué asco, te odio Se conecta alguien con quien tenías ganas de hablar Y qué pasa con esa conversación Algo más o menos así Hola Colo, ¿cómo andas? Bien, bien, ¿vos? Bien Fin de la charla, la puta madre Vas a la heladera Y qué pasa ¿Quién se come mi pedazo de torta? Este es un poco más freaky O sea Te bajas un juego O un programa Y obviamente No funciona O Peor Tiene virus O en otro caso Vas a descomprimir Y no tenés la contraseña O La tenés incorrecta Te despertas Agarras el celo Te fijas la hora Son las 10 de la mañana Qué lástima que te tenés que juntar a las 8 Te bañaste Te perfumaste Te cambiaste Y te pusiste ese remero blanco Recopada Saliste del patio A colgar la toadada O a hacer algo Y el hermoso perro Lo que tenés Te salta Te deja una huella de barbo Hermosa En la remera blanca Agarrar un vaso O una botella Tomar Y darte cuenta Que no tenía Lo que vos esperabas Un ejemplo claro de esto Es cuando Se termina una Una gaseosa Por ejemplo Una 7up O una spray Y la recargan con agua Estás esperando Un mensaje Muy importante Te suena el celular Te fijas Claro te ofrece Una oportunidad única Manda promo A la reconche De tu hermana Bueno Esas serían algunas cosas Que te pueden molestar un poco O te pueden hacer Enojar Algún día O arruinarte un poco el día Pero no hay que darle Mucha importancia Y que concentres En las cosas buenas Y darle para adelante Un saludo a todos Nos vemos En el próximo Momento Core ¿Qué pasó? ¿Te mojaste el cabezón?